Ahora en el sector de Bárcena, Villa Nueva, específicamente en el Tablón, así es conocido este sector, en esta ruta, donde un vehículo ha volcado. Observe usted cómo ha quedado todo el material de construcción que transportaba. Así tiene usted ya las imágenes, son varios blocs los que han quedado esparcidos por ese punto de la carretera. Solo se reportan daños materiales, el piloto no fue identificado, ahí tiene usted ya las imágenes, sin embargo, presentaba crisis nerviosa. Ya los socorristas en el lugar llegaron a atender esta emergencia, se espera que ya conforme el hombre vaya estando más tranquilo, pueda brindar más datos. Mientras tanto, se están coordinando todos los refuerzos necesarios para poder movilizar este vehículo que ha volcado sobre la ruta al Tablón. Esto en Bárcena, Villa Nueva, en jurisdicción de la zona 3 del referido lugar. Ahí tiene usted ya los detalles, varios vecinos salieron a observar qué era lo que estaba sucediendo, también apoyar las labores que podrían estar realizando las mismas personas y autoridades que puedan estar llegando hasta ese lugar. Así entonces las cosas sobre la ruta al Tablón, por favor, tome las debidas precauciones.